Aleluya, más alegre las palmas para Cristo, más alegre, más alegre, gloria a Dios, aleluya, 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 poderoso el Dios de Israel, aleluya, aleluya, gracias Señor Jesús, amén, aleluya. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Pentecostal a Cosecha, donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo para la salvación de las almas, amén. Aquí estamos en esta tarde por la misericordia de Dios para continuar con la campaña Guerra a las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables, amén. Estamos en guerra las 24 horas del día, sepa eso usted, amén. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo, Satanás, sus demonios, que está luchando día y noche, amén. Trata de desanimarlo, de salentarlo, de sacarlo del camino con algún mal pensamiento, con enfermedades, con brujerías, pero ahí está el diablo luchando y trabajando, amén. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es este Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Amén. Él ha venido para deshacer, para destruir las obras del diablo. Gloria al Señor. ¿Y cuánto creen que el Señor va a destruir las obras del enemigo, sí? En esta tarde. Si usted está enfermo, es una obra del enemigo. Y el Señor la puede destruir si usted hace algo, si usted se esfuerza, si usted pide, porque el que pide, recibe. Amén. Levante su mano para Dios. Vamos a orar. El orar es conversar con Dios. Dios, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vamos todos a orar un momento. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío. Aquí estamos en esta tarde, Señor, en esta tercera concentración de la campaña, guerra contra las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables. Aquí, Señor, en tu casa de oración, Juan Fanning, 457 Chiclayo. Te adoramos, Dios mío, y te pedimos misericordia, y te pedimos que perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos, Dios mío, aleluya, que delante de ti somos como trapo de inmundicia. Ten misericordia, ten piedad, aleluya, aleluya, aleluya. Ven a perdonar los pecados en esta tarde. Ven a libertar de los demonios, de las brujerías. Ven a libertar del desánimo, del desaliento. Ven a libertar de malos pensamientos. Ven a libertar del pecado, aleluya. Liberta las almas, Señor. Tu palabra dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer la sobra del diablo. Destruye la sobra del enemigo. Destruye la brujería, las hechicerías. Destruye las macumberías. Destruye a los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Misericordia. Confirma tu palabra en esta tarde. Confirma salvando, sanando, libertando. Confirma la campaña en oración y ayuno. Salva las almas, Señor. Liberta a los oprimidos por el diablo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pido misericordia. Confirma, Padre, nuestros ayunos. Da la victoria. Concede lo que te pedimos, Señor. Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos en esta tarde por tu siervo, el pastor Francisco Córdoba. El presidente y fundador de tu iglesia, Pentecostal a cosecha. Ayúdalo, mi pastora, a seguir adelante. Fortalécelo, cúbrelo con tu poder. Auméntale su fe, Señor. Dale más sabiduría, más unción, más poder. Manténlo con salud, manténlo en tu gracia. Ayúdalo a perseverar hasta el fin. Y ayúdame a perseverar hasta el fin, Señor. Oro por los hermanos diáconos, obreras, colaboradores, colaboradoras, miembros y miembras. No hemos convertido los candidatos al bautismo. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Anima a tu iglesia a seguir adelante. Aleluya, aleluya. Renuévanos cada día, Señor. Renuévame, Padre querido. Aleluya, aleluya, aleluya. Restaura, Señor. Restaura, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Vivifícanos según tu palabra. Conforta mi alma, Señor. Conforta mi alma. Aleluya, aleluya. Tú eres mi pastor. Tu palabra dice Jehová, mi pastor. Señor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya, aleluya. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aumentanos la fe, Señor, para decir como tu siervo la vi. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya, aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Señor. Confirma la salvación de las almas. Confirma, Padre. En el nombre del Señor Jesús atamos la sobra del diablo. Caiga por tierra toda opresión del enemigo. Todo espíritu del diablo. Demonio de brujerías te ato en el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay victoria en el Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay victoria en Cristo, ¿sí o no? Dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías está después de Isaías. ¿Ya? Jeremías está entre Isaías y Ezequiel. Aleluya. Oh, perdón. Entre Isaías y Lamentaciones. Después de Lamentaciones ya sigue Ezequiel. Gloria al Señor Jesús. Amén. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Abra su Biblia para escudriñarla. Amén. ¿Están buscando todavía? Mientras tanto, le damos la hora a los oyentes. Son las 3 de la tarde con 8 minutos en todo el Perú. Estamos en vivo, en directo, desde Juan Fanning, 457 Chiclayo, Perú. Amén. Transmitiendo para la cadena Radiovisión, una radio para todos. Usted está escuchando el programa La Voz de Salvación, órgano informativo de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Nuestra sede nacional está ubicada en Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo, Lambayeque. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Todos son bienvenidos. En la Casa de Dios hay lugar para todos. Amén. Aleluya. Hay lugar para los católicos, amigo católico que nos escuche en esta tarde. En la Casa de Dios hay lugar para usted. Hay un lugar especial para los católicos, para los libres pensadores, para los ateos, para los que tengan hambre y sed de justicia. Amén. Amén. Para los que quieran vida eterna hay lugar en la Casa de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Dios. Bien, nos ponemos de pie. El que puede hacerlo, lo hace. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallareis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Levante sus manos para Dios. A ver, levante sus manos. Puede levantar sus manos. A ver, levante las manos para el Señor Jesús. Diga conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Con manos levantadas derrotamos al enemigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Levantamos nuestras manos, Señor, para adorarte y para pedirte la dirección hoy y siempre. Abre mi entendimiento, Señor, nuestro entendimiento. Enséñanos a través de tu palabra. Ten misericordia, aleluya. Aleluya. Y reprende todo espíritu de confusión, todo espíritu de falso profeta, todo demonio que oprime, todo espíritu del diablo, te ato espíritu que luchas, caiga por tierra. Ahora, en el nombre de Cristo, sal, demonio, salga Satanás. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Siéntese, por favor. Siéntese los hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Cuántos han venido a alimentar su alma en esta tarde? Levante las manos. ¿Sí? ¿Ha venido a alimentar su alma? ¿Y con qué alimentamos el alma? Con la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra hay que escudriñarla. La simple lectura de la Biblia no es suficiente. Atienda. La simple lectura de la palabra de Dios no es suficiente. Hay que practicar lo que dice la Biblia. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. ¿Quiere leerlo donde está o no? Apocalipsis, capítulo 1. A ver, comenzamos a escudriñar un momento. Trajo Biblia, a ver, vamos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Ahí está. Algunos están escudriñando. Gloria al Señor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Aleluya. A ver, lo leemos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Así está escrito o no? El tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Hay que escudriñar la Biblia, escudriñar las escrituras, Cristo le dice a los judíos, escudriñen las escrituras, examinen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Un buen ejemplo de escudriñar las escrituras, lo vemos en Hechos 17, 11, donde se dice de los judíos de Berea, se dice que recibieron la palabra con solicitud, y escudriñaban todos los días la escritura para ver si era así. Aleluya. A su nombre. Abrazo Biblia, Hechos, vamos a escudriñar, seguimos escudriñando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, aquí vemos a Pablo y a Silas en Berea, aleluya. ¿Cuántos están oyendo? Diga gloria a Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, aleluya, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ojalá que usted en esta tarde esté recibiendo la palabra con toda solicitud. Amén. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es importante. Hay que rescatar esto. Hay que escudriñar las escrituras. Y para escudriñar la escritura tiene que tener una Santa Biblia, ¿sí o no? Para que usted compruebe que lo que hablamos aquí esté conforme a la palabra de Dios. Para que no, porque la Biblia dice, no te confíes en el hombre. El hombre puede hablar muchas cosas, ¿ya? Pero si te habla conforme a la Biblia, ahí usted crea. Gloria al Señor, a su nombre. Estos judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, eran más nobles. O sea, recibían la palabra con solicitud, sin contradecir. Porque hay mucha gente que contradice las escrituras, ¿ya? Eran más nobles, recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ha escuchado o no? Aleluya. ¿Qué más? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Aleluya. A su nombre. Muy bien. Donde hemos comenzado, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, aquí Jehová le está hablando a Judá y a Jerusalén. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Aleluya. Jehová le dice a Jerusalén y a Judá, deténganse, hagan un alto en el camino en el que están yendo. examínense, examínense si verdaderamente están yendo a la vida eterna o no. Aleluya. A su nombre. Examínense si están haciendo lo bueno o lo malo. Por eso acá Jehová le dice, paraos en los caminos y mirad. Amén. Y por qué Jehová le dice así a Jerusalén y a Judá. Porque el pueblo de Dios se había extraviado de los mandamientos de Jehová. Se había desviado tras la idolatría y el pecado, lamentablemente. Aleluya. Y el pecado le trae consecuencias. Por eso en Jeremías capítulo 5, versículo 1 dice, Recorré las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos y buscad en sus plazas a ver si hayáis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo lo perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Está así en su Biblia o no? Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Qué triste noticia, ¿verdad? Aquí escribe Jeremías. Jeremías vino de parte de Jehová. Amén. Jehová le dice, háblales, quizás te oigan y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por su pecado. Aleluya. Háblales, quizás te oigan. Porque el corazón de Judá de Jerusalén estaba tan duro que no oían a la voz de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo 3, una vez más. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Mira, los estás castigando, pero no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. A veces nosotros también podemos pasar por estas etapas. A veces el Señor nos corrige de una o de otra manera, pero no, no queremos volver a las sendas antiguas. Aleluya. Los consumistes y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Ha escuchado? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, detente Jerusalén, detente Judá, haz un alto a lo que estás haciendo, examina, pregúntate, ¿estás haciéndolo bueno o estás haciéndolo malo? Aleluya. A su nombre. Preguntad por las sendas antiguas. Este pueblo de Dios se había desviado de las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Quién es el camino? Aleluya. Jesucristo. Y Jesucristo es el camino antiguo porque él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí o no? Es el camino de santidad. No pasará inmundo por él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Gloria al Señor. A su nombre. Preguntada por las sendas antiguas, este pueblo de Israel se había desviado, repito, tras la idolatría y la maldad. Y también el pueblo de Dios, en estos tiempos, también se puede desviar tras la maldad, tras el pecado. Amén. Aleluya. Por eso hay que estar siempre examinando la senda de nuestros pies. Examina la senda de tus pies. No te confíes en tu propia prudencia. Confía en Jehová. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. A su nombre. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Las cosas de Dios no cambian, por si acaso. Amén. Las cosas de Dios no cambian. Ahora, lamentablemente, hay un evangelio moderno. Amén. En donde han modernizado la palabra, han modernizado la alabanza, han modernizado las cosas de Dios, y eso no es correcto. Hay iglesias que hacen teatro en los púlpitos. Suben en los púlpitos y hacen teatro para hacer reír a la gente. De eso no se trata el evangelio. De eso no se trata el evangelio. Han cambiado la alabanza por ritmo mundanos. Al guayno, al merengue, a la salsa, cumbia, etcétera. Le ponen letra cristiana y dicen que es alabanza para Jehová. Eso no es así. Hay que volverse a las sendas antiguas. Aleluya. Ahora se predica un evangelio de la prosperidad, donde todo es dinero. Por eso es que muchos critican y piensan que todas las iglesias son iguales. Y piensan que todas las iglesias predican por amor al dinero. No es así. Aquí predicamos por amor a las almas. El resto viene por añadidura. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ese evangelio de la prosperidad, donde todo el tiempo están hablando de dinero. De dinero. Y eso no es así. Amén. Aleluya. Aquí hablamos de ofrendas. Eso está en la Biblia. Hablamos de diezmos. Está en la Biblia. Pero no todo el culto hablamos de ofrendas y diezmos. Eso es una parte nada más y muy pequeña. Mayormente la dedicamos para transmitir la enseñanza de Dios. Para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Para decirle a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Eso es lo que Cristo predicaba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué decía? Arrepentíos y creer en el evangelio. San Marcos, capítulo uno, versículos catorce y quince. ¿Quiere leerlo? Abra su Biblia. Si ya lo leyó, recuérdelo. Aleluya. Y de repente por ahí algún visitante. Gloria al Señor. ¿Alguien le quiere con su Biblia hacerle leer el pasaje? Lo puede hacer. San Marcos, capítulo uno. Versículo catorce y quince. Aleluya. ¿Quién vive? Todos. A su nombre. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y mire cómo predicaba Cristo. Escuche. ¿Qué decía? El tiempo se ha cumplido. ¿Podemos decir eso ahora o no? El tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. No espere más. No espere más. Lea los cuatro evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y usted va a encontrar cómo Cristo predicaba. Amén. Cómo Cristo sanaba a los enfermos. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio completo. No solamente con palabras. Porque el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cristo predicaba el evangelio con poder, con señales, con maravillas. Vemos paralíticos caminando con la oración de Cristo. ¿Sí o no? Vemos ciegos que miraban, abrían sus ojos con la oración del Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Muertos que resucitaban aún de cuatro días. Que estaban enterrados bajo tierra. O de repente no bajo tierra, sino en una tumba. Como en el caso de Lázaro. Y después de cuatro días, Jesucristo se para frente a la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ese es el evangelio que predicamos aquí en la iglesia pentecostal. Pentecostal a cosecha. Un evangelio completo, con señales. Conforme dice San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Ahí está Cristo. Dice, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Cristo? Levante la mano. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay mucha gente que le llama la atención porque aquí siempre reprendemos los demonios. Les llama la atención, ¿por qué? Porque ignoran lo que dice la Biblia. Cristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Demonios. Cuando oramos, ¿lo reprendemos al demonio o no? Sal demonio en el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Luego dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Eso hacemos o no? Ponemos las manos sobre los enfermos, reprendemos los demonios y los enfermos se sanan. Para la gloria de Dios y para tristeza del diablo. Amén. El diablo cruje los dientes cuando se sanan los enfermos en este lugar. Y el diablo reniega. Amén. Y siente envidia. Aleluya. A su nombre. Porque solamente una persona que está con el diablo puede tener envidia que un enfermo se sane en una casa de oración. ¿Sí o no? Pero hay gente así, pues. Que siente envidia de las cosas de Dios. Dios, porque en la iglesia pentecostal la cosecha, los enfermos se siguen sanando. Se siguen sanando. No es que se sanaron, se siguen sanando. Hoy por la mañana se sanaron. Por la tarde también se van a sanar. Y mañana se seguirán sanando. Y todos los días, gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es el evangelio. El evangelio que Cristo lo predicó. No un evangelio moderno, le vuelvo a repetir. No un evangelio de la prosperidad. No un evangelio materialista, donde han cambiado absolutamente todo. Amén. Paraos en los caminos. Jehová le dice al pueblo de Dios. Y mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andá por él. Y hallaré descanso para vuestra alma. Cuando una persona está en el camino equivocado, en el camino ancho, no tiene descanso. No tiene descanso. Amén. Pero Jesucristo que dice, venid a mí y descansad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevá mi yugo, porque ligera es mi carga. Porque ligera es mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Aleluya. ¿Quién vive? San Mateo capítulo 11. A ver, ¿quiere leerlo? Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 25. Venid a mí y descansar. ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? Levante la mano, ¿sí? A veces nos cansamos, ¿sí o no? A veces nos cansamos. El pueblo de Israel se cansaba en el camino. Estaban yendo hacia la tierra prometida y se cansaban en el camino. Y por ese cansancio renegaban de Dios. Renegaban del siervo de Dios. A veces la carne se cansa. Amén. La carne se cansa. Pero mire lo que dice acá. San Mateo capítulo 11, versículo 25. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ha escuchado o no? Hay que ser como niños en la malicia, maduros en la forma de pensar. Amén. Para que Dios nos revele cosas maravillosas. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevá mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabra de Dios. Amén. Aleluya. Llevá mi yugo porque ligera es mi carga porque mi yugo es fácil. Aleluya. A su nombre. El yugo es fácil siempre y cuando estemos caminando con Dios. Amén. Hay algunos que dicen qué difícil es ser evangélico, qué difícil es dejar de pecar. Difícil porque está sin Cristo. Porque si usted está con Cristo, el Señor nos va a ayudar a dejar el pecado, a vencer el mal con el bien. Gloria al Señor. Podemos vencer el mal con el bien, con la ayuda de Cristo Jesús. Porque Él dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Apartado de Cristo no podemos vencer. Si nos separamos de Cristo, nos separamos del tronco, no vamos a poder vencer. Vamos a ser derrotados. Aleluya. A su nombre. Llevá mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice el Señor. ¿Cómo era el Señor? Manso. Era humilde de corazón. Era sencillo. Amén. Y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está así en su Biblia? Así dijo Jehová. Volvemos. Jeremías 6, 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. El Señor les invita. Amén. El Señor les dice, mire, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallaré descanso para vuestra alma. Más dijeron, ¿qué dijeron los judíos? ¿Qué dijeron los de Jerusalén, los de Judá? No andaremos. No quisieron. No andaremos. Usted no se niegue a caminar en el camino de Dios. Amén. Hay dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. Hay un camino de vida, hay un camino de muerte. Amén. En el camino ancho, ¿quiénes están? Los que practican el pecado. Esa persona que está en adulterio está en el camino ancho. Esa persona que está en fornicación está en el camino ancho. Esa persona que está o practica idolatría, brujería, está en el camino ancho. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Pero puede salir del camino ancho cuando acepta a Cristo. Cuando acepta a Cristo, acepta la vida eterna. Entras por la puerta estrecha y comienzas a caminar por la senda antigua, por el camino angosto. ¿Sí o no? Abra su Biblia y aquí terminamos. San Mateo, capítulo 7. A ver, vamos a ver. Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 7, versículo 13. Aquí Cristo está invitando a mucha gente, a todos. Miren la invitación de Cristo. Escucha, oyente, la invitación de Cristo. Entra por la puerta estrecha. ¿Esa es una invitación o no? Cristo le dice a toda la humanidad, entra por la puerta estrecha y te advierte, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Aleluya. ¿Quién vive? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, lamentablemente. Pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Muchos son los llamados, muchos aceptan a Cristo, muchos aceptan a Cristo. Pocos son los que se bautizan. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos son los llamados, pero pocos son los que perseveran. Hay algunos que hasta se bautizan, están un tiempo en el camino de Dios, pero luego viene alguna prueba, alguna enfermedad, algún problema y abandonan el camino. Dios nos ayude a no abandonar el camino angosto. Dios nos ayude a no salir del camino angosto. Aleluya. A su nombre. Sí, es que este camino, gloria al Señor, como dicen algunos, pues, no es de cobardes. Amén. Y Dios nos ayude a ser valientes. Porque Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Así está escrito o no? El Señor dice al creyente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No seas cobarde. No seas miedoso. A veces somos cobardes. Somos miedosos. Pero el Señor, con esa palabra, dice, esfuérzate y sé valiente. Aleluya. A su nombre. Porque es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Está escrito que vamos a ser probados y reprobados. Está escrito que va a haber días malos donde el creyente se va a sentir cansado, oprimido. Aleluya. Donde no siente ganas de repente de congregar, de orar, de ayunar, de leer la Biblia. Día malo. Amén. Pero hay que estar como las cinco vírgenes prudentes con aceite de reserva. El avisado ve venir el mal y se esconde. Sabemos que va a haber días malos. Hay que escondernos. Señor, en el día malo no me falte la fe. Señor, en el día malo que lo pase, que pase esa prueba y me mantenga firme como una palmera. Gloria al Señor a su nombre. Así dice el Salmos capítulo 92. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Salmos, gloria al Señor, capítulo 92. Alabado sea Jehová. Versículo 12. Salmos 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Quién es el justo? El que acepta a Cristo. Cristo nos justifica. ¿Ha escuchado? Jesucristo nos justifica. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová me fortalece recto y que en él no hay injusticia. Palabra de Dios o no. Ahí está. El justo florecerá como la palmera. ¿Usted conoce una palmera? Vienen vientos fuertes, la mueven a la palmera, pero siempre se mantiene derecha, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. El justo florecerá como la palmera. Que Dios nos ayude porque en el tiempo de prueba, esa prueba nos puede remecer, pero que no nos quiebre, que no nos saque del camino, que no nos haga volver atrás. Gloria al Señor. Israel no soportaba las pruebas, no soportaba y se volvía. A veces entraban en cansancio, iban caminando ya mucho tiempo y el pueblo se cansaba y comenzaba a renegar de Dios y de Moisés, del pastor. Y decían, este Moisés nos ha sacado de Egipto, acá no hay pan, no hay agua. Aleluya. a su nombre y eso les traía consecuencias. Amén. Y Dios no es injusto, Dios no es injusto, Él tiene cuidado de sus hijos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted cree esa palabra o no? Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo lee, lo leemos, Salmos 23. Y si es posible, a ver, léalo. Salmos capítulo 23. ¿Lo encontró? A ver, esperamos un momento que lo ubique. Salmos 23. Aleluya. A su nombre. A ver, léalo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Así está escrito o no? Qué maravilla, ¿sí o no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué seguridad, ¿sí o no? Aleluya. Diga gloria a Dios. Esa seguridad del salmista David debemos de tenerla. Hay que imitar esa fe del siervo de Dios. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento. Señor, estoy sin aliento, estoy cansado por las pruebas, por los problemas, pero él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Eso hay que orar. Señor que todos los días de mi vida mientras me concedas en esta tierra permíteme estar en tu casa de oración y que me siga siempre tu misericordia y el bien. Aleluya. A su nombre y el que pide recibe. Amén. Hasta ahí nada más. Levantémonos póngase de pie. Aleluya. La palabra de Dios es maravillosa ¿sí o no? Escudriñá las escrituras. Amén. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está la vida eterna. Usted escudriñe la Biblia. Si obedecemos lo que dice la palabra de Dios vamos a ir a la vida eterna. Una vida libre libre de muerte libre de aflicción libre de enfermedades vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Amén. Pero para eso hay que aceptar a Cristo y perseverar hasta el fin. Levante su mano levante su mano diga conmigo gloria 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 aleluya 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 Dios de Abraham de Isaac de Jacob gracias por tu palabra en esta tarde Dios mío aumenta la fe y tu palabra tu palabra tu palabra y tu callado nos infundan aliento fortalece señor conforta nuestras almas aleluya aleluya ten misericordia ten piedad gracias te damos en el nombre del señor Jesús amén 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 señor Jesús ahora vamos a reconciliarnos con Dios y si alguien quiere aceptar a Cristo acéptelo el tiempo se ha cumplido amén el tiempo se ha cumplido basta ya de hacerlo malo apártate del mal apártate del mal haz el bien amén apártate del mal basta ya de hacer tanta maldad de repente algún oyente que está haciendo lo malo basta ya deténgase algún hermano que está en se salió del camino que dice Jehová así ha dicho Jehová paraos detente alto y examina y vuélvete vuélvete a las sendas antiguas vuélvete al camino correcto amén levante su mano algún oyente quiere aceptar a Cristo repite esta oración alguna persona quiere reconciliarse con Dios que nos está escuchando levante su mano diga conmigo Dios eterno creador del cielo y de la tierra te adoro en espíritu y en verdad y vengo a ti en esta tarde humillado para suplicarte misericordia para pedirte que me perdones mis pecados Señor Jesús lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario Señor Jesús cámbiame transfórmame y ayúdame a practicar su palabra Dios mío ayúdame a perseverar hasta el fin Señor Jesús eres mi salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos dale vida a mi alma y ayúdame Dios mío a seguir adelante diga gloria a Dios fuerte diga gloria a Dios un aplauso contento para Cristo las palmas son para el Señor Jesús alábale 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 a Jehová Jehová es mi pastor aleluya siéntese siéntese los hermanos en Cristo Jesús ese salmo 23 es un salmo muy conocido si o no Jehová es mi pastor nada me faltará aleluya amén léalo y medítelo hay bastante que aprender ahí en ese salmo gloria al Señor y medite la palabra de Dios escudriñela le dije cuando comencé a predicar que la sencilla lectura de la palabra no es suficiente amén o sea la lectura de la palabra no es suficiente hay que ir más allá hay que escudriñarla meditarla hay que practicarla en cada versículo de la Biblia hay una enseñanza amén y Dios nos habla Él nos habla a través de su palabra aleluya quien vive lea la Biblia escudriñela practiquemola y también hay que orar a Dios y también congrégese amén cada vez que sienta venir a la casa de Dios congrégese venga no importa los obstáculos no importa los paros no importa las enfermedades amén hay que esforzarse y llegar a la casa de Dios porque está escrito no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre amén hoy día ha habido paro en muchas ciudades pero a pesar de eso acá hay hermanos y hermanas que se han esforzado amén algunos quizás han venido hasta caminando pero el Señor dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente amén aleluya quien vive muy bien vamos a pasar a otra cosa cuantos escuchan el programa la voz de salvación vamos a las ofrendas aleluya vamos a hablar de las ofrendas que son voluntarias y con su ofrenda la obra de Dios se sostiene amén aleluya aquí no vendemos comida por si acaso no hacemos actividades no tenemos esa mala costumbre es el evangelio que ahora predican algunas iglesias un evangelio con comida imagínese amén por eso es que va a venir la persecución por ese mal testimonio aleluya por ese mal testimonio y lamentablemente a todas las iglesias evangélicas las ponen como dicen algunos en un mismo saco y piensan que todos hacemos lo mismo no, no no hacemos todo lo mismo aquí no vendemos comida para la ofrenda de Dios porque eso Dios lo condena Dios lo condena dice que el reino de Dios no es comida ni bebida el reino de Dios no es comida ni bebida Pablo le dice a los corintios que no tienen casa donde coman o menosprecian la casa de Dios aleluya quien vive o sea que hacer negocio mercadería en la casa de Dios es un pecado terrible por eso Cristo agarró un látigo y lo sacó a latigazos a los a los cambistas ¿se acuerdan o no? el celo de tu casa me consume aleluya ¿se da cuenta? hay que tener ese celo de Dios de repente ve a alguien comiendo por ahí usted háblele pero no le vaya a hablar toscamente porque algunos son visitantes no saben amén usted se acerca y con amabilidad le dice ¿sabe qué? esta es casa de oración aquí no se puede comer nada ni un caramelo siquiera ni una galleta nada amén la Biblia dice el justo sirve de guía a su prójimo gloria al Señor porque a veces hay visitantes porque a veces llegan a la iglesia y como han ido a otras iglesias desordenadas donde hacen lo que quieren y comen dentro de la iglesia etcétera aleluya inclusive hay iglesias que celebran su aniversario con comida amén terminan su culto y amontonan las bancas las sillas y comienzan a traer las ollas ahí en plena iglesia y comienzan a servir la comida y ahí está el pastor comiendo con todas las ovejas en plena iglesia que terrible aleluya a su nombre y eso se llama menospreciar la casa de Dios comer no es pecado ya no tampoco vaya a irse al otro extremo de que el comer es pecado no comer no es pecado pero hay lugar donde se debe de comer si o no en la casa en un restaurante quizás es como dormir dormir no es pecado pero no vas a dormir en cualquier lugar si o no aleluya vienes a la iglesia te duermes te van a despertar porque aquí no se viene a dormir sino a recibir bendición y vida eterna amén aleluya preparó alguna ofrenda en esta tarde preparó alguna ofrenda algún voto de 50 soles o más pase venga si hay alguien en esta tarde preparó su ofrenda su voto para honrar a Dios pase venga por iban pasando los hermanos trae un voto de 50 soles aplauso para Cristo Jesús quiero ofrendar con 20 soles también pase por acá trae 50 soles quiero ofrendar con 10 soles también pase venga aleluya la ofrenda es para Dios amén los pastores son administradores nada más acá trae 100 soles Dios le bendiga por acá traen 3 votos de agradecimiento Dios le bendiga Dios le bendiga quiero ofrendar con 10 soles o más pase por acá traen 4 votos Dios le bendiga Dios le multiplique su ofrenda Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le multiplique su ofrenda que maravilla 2 votos por acá Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya Dios le multiplique Dios le bendiga Dios le bendiga gracias por su ofrenda ¿cuánto? 40 10 soles vuelto muy bien ahí está su 10 soles vuelto vuelva pronto Dios le bendiga aplauso para Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gracias por su ofrenda aleluya, dos votos, tres votos, cuatro votos traen por acá aleluya, y el diablo se desespera aleluya, el diablo se desespera oiga, y sabe lo que dice, sabe lo que dice el diablo, en la iglesia la cosecha piden mucha plata, aleluya, ya, eso lo dice el diablo también, pero Dios dice en su palabra traer diezmos y ofrendas al alfolín, amén aleluya, nos ponemos de pie, vamos a orar por las ofrendas y son voluntarias, aquí no a nadie lo manipulamos para que ofrende, no, la persona siente ofrendar Dios toca su corazón, verdad, Dios es quien quebranta y endurece los corazones, hay gente que trae ofrendas, ni la conocemos, pero Dios le toca su corazón, y traen ofrenda, y se sanan en este lugar, y en agradecimiento traen sus votos sus ofrendas, amén, algunos hacen primicias y les va bien por ahí me contaban el testimonio de un joven que cría sus borregos aleluya, y hay otros también que crían borregos pero este joven hace sus primicias, amén, de sus borregos y le ha aumentado los borregos de una manera increíble y los otros se preguntan, pero, ¿qué pasa? ¿qué hacen para que se multipliquen de esa manera las ovejas? Aleluya a su nombre ¿cuál es su secreto? hace primicias y da sus diezmos, por ejemplo, vende un borrego saca sus diezmos y Dios le multiplica la crianza, amén vamos a ofrendar, quiere ofrendar con una moneda, alguna moneda, levántela ahí voluntariamente, si no tiene nada, levante las manos también, vamos a orar comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios oh Dios, oh Dios Padre querido oro por estas ofrendas, bendícelas, multiplícalas tenlas en cuenta, bendícelas, ofrenda levantada multiplícalas Señor, repréndelo al devorador todo espíritu de miseria, espíritu del diablo sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús, amén pasen los hermanos y las hermanas con el alfolín aleluya ¿quién vive? a su nombre pasen, pasen los hermanos aleluya, y ahora ¿qué hacemos? vamos a cantar para el Señor ¿sí? ¿cuántos quieren cantar? diga gloria a Dios vamos a lavar al Señor y esta es la iglesia del Señor casa de Dios puerta del cielo y Él la llamó su casa de oración porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor y esta es la iglesia del Señor casa de Dios puerta del cielo y Él la llamó su casa de oración porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor y esta es la iglesia del Señor casa de Dios puerta del cielo y Él la llamó su casa de oración porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor amén Señor Jesús aleluya y esta es la iglesia del Señor amén aleluya ¿quién vive? damos gracias por su ofrenda que Dios le bendiga ahora vamos a orar por los votos de agradecimiento pero todavía están pasando por ahí las colaboradoras esperamos un momento aleluya puso su ofrenda ahí en sus manos deposítela llame los colaboradores o colaboradoras amén ¿quién vive? a su nombre aleluya muy bien ahora vamos a orar por los votos de agradecimiento los votos están en la Biblia ya el hacer voto es hacer un pacto con Dios usted le pide algo y le promete algo amén aleluya pasen los hermanos y las hermanas así de sencillo el hacer voto es voluntario no es obligado usted con el voto una vez que lo tiene le pide algo a Dios y le promete algo a Dios amén ¿quién vive? a su nombre ahí están pasando los hermanos y las hermanas amén renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor por lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame 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 Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti amén nos ponemos de pie levante sus votos levante sus votos oramos a Dios diga gloria 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 a Dios aleluya 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 confirma Dios mío la oración por los votos de agradecimiento aleluya concede nuestras peticiones y repréndelo al diablo reprende la brujería las enfermedades reprende las obras de Satanás en el nombre de Cristo salga demonio salga espíritu inmundo en el nombre del Señor Jesús amén guarden sus votos ahora oramos por los enfermos todo el que está enfermo pase adelante amén hay enfermos pase venga necesito una oración venga aleluya a ver no hay nadie hay enfermos pase pase venga venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados dice el Señor Jesucristo verdad venida a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar las palabras del Señor Jesús amén pase venga venga amigo venga para que reciba la oración gratuitamente venga con fe para el que cree todo es posible amén si puedes creer para el que cree todo es posible es es cuestión de creer creer en Dios creer que para Dios todo es posible creer que Dios le puede sanar en esta tarde amén que lo puede libertar aleluya que le puede sanar el cáncer el sida la sordera o cualquier enfermedad para Dios todo es posible pase venga bien levante su mano vamos a orar por los enfermos predicamos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán si o no es el evangelio con señales vamos a orar comienza a decir gloria 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 Dios aleluya 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 oh gloria 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 Dios todos oramos todos oramos aleluya 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 oh gloria 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 Dios aleluya 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 dale la gloria a Dios aleluya 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 todos vamos a orar hombres y mujeres vamos a orar los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, vamos todos a orar, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pida su milagro, pida su milagro en la oración, dígale Señor, estoy enfermo de mi cabeza, de mi garganta, de mis riñones, cuéntele a Dios, aleluya, 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 Señor, sáname, dígale, aleluya, 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 tu palabra dice Señor Jesús, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, a no descansar Señor, aleluya, aleluya, ven a libertar, ven a sanar, consume la sobra del diablo, hay poder en la sangre de Cristo, libera, libera Señor Jesús, aleluya, aleluya, se elijo libertad, seréis verdaderamente libres, confirma Padre, confirma milagros, confirma sanidades, confirma las liberaciones, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, te ato demonio de enfermedades, te ato demonio de incredulidad, te ato demonio de duda, sal demonio de brujería, van saliendo, van saliendo, aleluya, 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 manda más fuego de lo alto, atormentalo al diablo Señor Jesús, atormenta a los demonios, que no resistan las oraciones en esta tarde, hoy miércoles, aleluya, 23 de octubre, que no resistan las oraciones los demonios, que caigan por tierra, que las brujerías sean atormentadas, que las obras del diablo se manifiesten y caigan por tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las brujerías, van saliendo, van saliendo, aleluya, 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 manda tu fuego Señor, atormentalo al diablo, atormentalo a Satanás, oh gloria, gloria, gloria a Dios, cierren sus ojos, vamos a orar, aleluya, 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 pida con fe, dígale Señor, libértame, Señor Jesús, sáname en esta tarde, dígale, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, manda más fuego Dios mío, ten misericordia, libera, 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 libertad de los demonios, libertad de las brujerías, libertad de las enfermedades, libertad de los demonios, quémalo al diablo, va saliendo demonio, van saliendo, van saliendo, quema Señor Jesús, sal gritando demonio, desespérate ahora, manda fuego, fuego descienda de lo alto Dios eterno, Dios de Israel, descienda fuego de lo alto y lo atormente a los demonios, lo consuma a los demonios y lo consuma a los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, va saliendo, va saliendo, oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 confirma la imposición de mano, tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, confirma Dios mío, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, quémalo al diablo, suelta demonio, caiga por tierra ahora, sale gritando Satanás, oh gloria, gloria, gloria a Dios, utilízalos poderosamente a tus hijos Señor, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, siga orando, siga orando, aleluya, 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 siga orando, el horario es conversar con Dios, aleluya, 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 manifiestate en esta tarde una vez más, libertando mi Dios, sanando, para ti todo es posible, aleluya, ven a perdonar nuestros errores, perdona mis pecados, perdona mis ofensas Señor, aleluya, aleluya, y quémalo al diablo, salga gritando demonios, gritando, gritando, gritando ahora, no, como que no demonios, sale gritando Satanás, eres avergonzado, en el nombre de Jesús de Nazaret, gritando, gritando ahora, oyentes comienzan las liberaciones, hoy 23 de octubre del año 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha, Juan Fanning 457, Chiclayo, sal demonios, no, no, como que no vas a gritar demonios, está derrotado, oyentes, el poder de Dios hace gritar a los demonios, ay, 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 ay la cabeza, oyentes, en señal de que no va a salir, diablo mentiroso, tienes que irte de esta mujer, quema, quema Señor Jesús, sal demonios, caiga por tierra, en el nombre de Cristo Jesús, oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, siga orando, siga orando, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, va saliendo la brujería, arroja la brujería, bota para afuera esa macumbería, sal demonios de incredulidad, sal demonios de cáncer, sal demonios de sida, salga de su cuerpo ahora, bota para afuera, colaboradora, esta persona ve, quema al diablo Señor Jesús, gritando demonios, arrojase la brujería, para acá, para acá, sal demonios, las liberaciones, oyentes, hoy 23 de octubre del 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha, aquí en Juan Fanning, 457 Chiclayo, arrojase brujería, arroja la brujería, bota para afuera en el nombre de Cristo, las personas oyentes arrojando la brujería, qué terrible, la sangre de Cristo tiene poder, quémalo, quémalo Señor Jesús, arrojase la brujería, quémalo, quémalo al diablo Señor Jesús, oh gloria, gloria a Dios, siga orando, siga orando, estamos en guerra, estamos en guerra espiritual, repréndalo al diablo, sal demonios, en el nombre de Cristo, salga ahora, sal demonios, va por tierra, salga, oh gloria, gloria, gloria a Dios, oh gloria a Dios, gloria a Dios, misericordia Dios mío, libera, libera Padre, quémalo al diablo, sal demonio, oh gloria, gloria, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, libera, libera, Dios mío, quémalo al diablo, salga demonio, salga, cuidado, cuidado, de permiso, gritando demonio, la tercera mujer que pasan para adelante, oyentes, el diablo está desesperado, en la iglesia pentecostal acosecha, hoy, miércoles 23 de octubre, sal demonio, dos colaboradoras traten de detenerla, y golpea, oyentes, crece, acá la pared, sal demonio, gritando, gritando, espíritu de alcoholismo, teatro en el nombre de Cristo, sal demonio, llévalo al diablo, ese Jesús, mándale fuego, gritando, gritando ahora, se hace como un toro bravo el diablo, oyentes, sal demonio en el nombre de Cristo, sal de la obra, arroja esa brujería, bota para afuera, arroja esa macumería, quémalo, quémalo al diablo, arroja esa brujería, limpia su estómago, señor, quémalo al diablo, arroja ahora, arroja, arrojando a las brujerías, oyentes, las personas, oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo, salga los demonios, salgan las brujerías, salgan este cuerpo ahora, salga demonio, vete ahora, sal demonio, va por tierra, gritando ahora, salga demonio, una visitante, oyentes, el espíritu inmundo, se ha manifestado, quémalo al diablo, sal demonio, va por tierra, sal demonio, oh gloria, gloria a Dios, pon tus manos sobre esta hermana también, libertala Señor, repréndelo al diablo, en el nombre de Cristo, sal demonio, libera, libera Dios mío, quémalo demonio, salgan las enfermedades, sal demonio, en el nombre del Señor Jesús, que terrible, cuando están viendo y escuchando, diga gloria a Dios, aleluya, miren las personas, que malo es el diablo, ya, el diablo es malo, ha venido para hurtar, destruir, gloria al Señor, lo que grita no es la persona, sino el espíritu inmundo, me quema, dice, aquí hay fuego consumidor, Dios es fuego consumidor, amén, ese es el Dios que predicamos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, amén, aleluya, miren esa persona, se queda ahí, arroja esa brujería demonio, que terrible, levante su mano, oremos, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya, tiene que salir Satanás de ese cuerpo, salga en el nombre de Cristo, vete ahora, fuera, 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 Satanás, vete a esta mujer ahora, arroja esa brujería, arroja en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, sal demonio, arroja las brujerías, quémala al diablo, mándale más fuego, Señor Jesús, descienda fuego de lo alto, vota para afuera esa brujería, en el nombre de Cristo, sal demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, abro sus ojos, levántese, levántese, aplauso para Cristo Jesús, alegre las palmas para Cristo, alegres, alegre las palmas, contentos, gloria a Dios, aleluya, y esa persona se quedó media, ¿quién vive? la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, sangre de Cristo tiene poder, para libertar, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, sangre de Cristo tiene poder, para libertar, él me libertó, todos, todos cantando, rompió las cadenas de la esclavitud, yo siento la gloria de mi Señor, él me libertó, él me libertó, él me libertó, él me libertó, amén, Señor Jesús, diga, gracias, Señor Jesús, amén, a ver, busque su dolencia, conversamos con dos personas, a ver, aleluya, ella sanó, quiere dar su testimonio, acerca, acerca, venga, unas dos, tres personas nada más, y terminamos, amén, aleluyas, hemos orado, oyentes, ahora vamos a ver, qué es lo que pasó, su nombre, Victoria, de que sanó, hoy 23 de octubre, del 2024, en la iglesia, Pentecostal, la cosecha, aquí en Juan Fanning, 457 Chiclayo, me dolía el estómago, todo esto está bajo el estómago, me dolía, ya de ayer estaba así, qué sintió usted en la oración, no me acuerdo, el espíritu inmundo salió dando voces, utilizando su boca, qué terrible, es una brujería, le dolía su estómago fuerte, sí, fuerte, me dolía mi cuerpo, todo mi cuerpo, me dolía, ahora no hay dolor, ya no tengo ya, ¿quién le ha sanado? Señor Cristo, ¿en qué iglesia? ¡Qué maravilla, qué maravilla, gloria a Dios, dale la gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo, para que el nombre del Padre, sea glorificado en el Hijo, señora, mira acá, diga amén Señor Jesús, acerca, 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 diga la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, ¿cómo se llama? Flor, sabana, ya recibió sanidad, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, hoy 23 de octubre, ¿de qué sufre? ¿Sufre de algo? ¿Alguna dolencia, alguna enfermedad, algún vicio? Sí, ¿qué vicio? La tomadera, ¿no? ¿Usted? Yo con mi pareja, que tengo, hemos estado discutiendo, hemos visto cosas, en mi habitación, entonces yo dije, no, estas cosas, no puede seguir así. ¿Usted está en el vicio del alcoholismo? Me dijo, vamos a la iglesia, vine para acá, y acá estoy. Yo estoy libertado. Sí, el Señor le ama, Él le dice, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay mucha gente que busca desahogarse en el alcohol, salirse de sus problemas, ¿ya? Pero ese no es el camino correcto. El camino se llama Jesucristo. ¿Amén? Y Él le dice, ven a mí y descansa. ¿Amén? ¿Contenta? Amén, sí. ¿Qué sintió la oración? Que me desesperaba. Así sentí, sí. Pero ahorita ya... ¿Cómo te sientes ahora? Oh, ya... ¿Tranquila? Sí, porque yo quería sentir esa paz, y no la sentía. ¿No tenías problemas? No tenías paz. ¿Y ahora? Sí. ¿Tienes esa paz? Sí. ¿Quién te ha dado esa paz? Todo. Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Cosecha. ¡Qué maravilla! Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él nos da la verdadera paz. Una visitante, oyentes, llorando, aleluya, está en el vicio del alcoholismo. Es el diablo quien esclaviza a la gente con ese vicio. Amén. Pero si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. A veces la gente, para desahogarse de los problemas y salirse de los problemas, se emborracha. Por un momento quizás se olvida, pero luego le pasa el efecto del alcohol, y nuevamente vuelve al mismo problema, vuelve a lo mismo. Amén. Pero si viene a Cristo, el Señor lo hace descansar. Mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor Jesús. Amén. Acérquese, acérquese a su nombre. Olga. ¿De qué sanó hoy, 23 de octubre, en la Iglesia Pentecostal a cosecha? Con una fuerte tos y dolor de riñón. ¿Cómo? Con una fuerte tos y dolor de riñón. ¿Cuánto tiempo? Tres días. Tres días con tos y dolor de riñón. ¿Y ahora? Ya no tengo. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Contenta con el milagro? Contenta. Contenta porque Cristo le ha sanado. ¡Qué maravilla! La Iglesia Pentecostal a cosecha tiene su sede nacional en Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. Este viernes, orientes, este viernes, 25 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, le esperamos con toda la familia. Traigan todos los enfermos, liberaciones y milagros de parte de Dios estarán aconteciendo. También se estará predicando el Evangelio para la salvación de las almas. Este viernes, a partir de las 7 de la mañana, en Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo Lambayeque. También la campaña aquí en Juanfani, 457 Chiclayo, 7 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Todos son bienvenidos y la entrada es libre. Acerque. Su nombre. Elvin López, vengo a dormir. ¿De qué sanó? Tenía gastriz, tenía una retencia del estómago. Ayer vine, me sané y prometí a Dios comprar una Biblia, pero lo que pasa es que ayer en la tarde me prestaron una Biblia, pero no era, en la Biblia decía, de otra iglesia. Y entonces, para amanecer, para hoy día, me empezó de nuevo la ardencia del estómago. ¿Te das cuenta que todas las Biblias, mire qué tremendo, esta persona ha venido ayer, Dios la ha sanado, él sintió que la gastritis se fue, la ardencia, amén, pero en la tarde él trató de conseguir una Biblia y alguien le dio una Biblia, pero no es la Santa Biblia que utilizamos la Reina y Valera 1960, es otra Biblia, amén, otra revisión posiblemente. Y ahí debe decir, seguro, que la cosecha será votada, etcétera, amén, y le volvió la enfermedad. Dios, ¿qué le está diciendo? Esta Biblia no te trae bendición, te trae maldición, amén. Por eso, aquí recomendamos a los oyentes y presentes la revisión Reina y Valera 1960 de la Sociedad Bíblica Unida, amén. ¿Quién vive? Y ha venido con ardencias hoy día. Hoy día he venido con harta ardencia y yo digo, Dios, hoy día voy a comprar mi Biblia en la iglesia y voy a ser sanado. Y yo compro mi Biblia entrando y ahorita ya estoy sano. Si dijeras una palabra de fe, ¡fuerte las palmas para Cristo! Si dijeras una palabra de fe y no dudar es en tu corazón. El amigo dijo, mañana me voy a la cosecha, compro mi Biblia y voy a regresar sano y curado. Y ahí está, regresando sano y curado para la gloria de Dios. ¿Ya sanó? A ver, acerque la última persona, su nombre. Francisca Chavarria. ¿Qué sanó? Está mi cabeza pesante, no podía entender nada. ¿Y ahora cómo se siente? Hoy me siento libre. ¿Libre? ¿Quién la ha libertado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Costa La Cosecha. ¡Aleluya! Todos los días cultos. Ocho de la mañana y una de la tarde, venga con la familia. Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Lambayeque, nuestra sede nacional. Amén. Donde hay lugar para los católicos, hermanos de otras congregaciones, ateos, libres, pensadores, para todos. Amén. Nos ponemos de pie. La entrada es libre a la iglesia pentecostal a la cosecha. Este viernes estamos de campaña, no se olvide. Amén. Vamos a hacer la oración de fe. Ha traído aguas, prendas de vestir, fotografías. Levántele en esta oración. Encomendamos nuestros caminos a Dios. Diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Mi Dios eres tú, Señor. Te doy gracias, Padre querido. Aleluya, por la liberación y los milagros. Gracias por las almas que has traído. Te pido por estas almas, Señor, que han aceptado a Cristo. Aleluya, que sigan adelante, que no se pierdan por aquellos que han decidido bautizarse, concédeles, ayúdalos. Aleluya, oro por esas aguas que levantan, bendícelas, santifícalas, úngelas con tu poder. Esa persona que está en la fotografía, sálvalas, sánalas, unge esas prendas de vestir. Encomendamos nuestros caminos a ti. Bendice mi entrada, mi salida. Mira cuánta maldad hay, Señor. Cuida a tus hijos, tus hijas. Cuida, Señor, los que te buscan. El ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen. Guárdanos de asalto, de robo, de gente mala, perversa, impía. Lo atamos al diablo en el nombre de Cristo. Sal, demonio, sal, espíritu inmundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga amén, Señor Jesús. Muy bien, nos vamos, pero nos vamos con la bendición de Dios, ¿sí o no? Si usted está en ayuno, hágalo hasta las seis de la tarde, ¿ya? Cultos aquí todos los días en Juan Fanning, siete de la mañana, once de la mañana y dos de la tarde. Todos los días se predica el Evangelio. ¿Quiere comprar una Biblia? Lo puede hacer en la librería. Levanten su mano. Vamos a despedirnos contentos y alegres, ¿ya? Lo da.